qué ocurre no el antonio es emmanuel antonio qué ocurre los gametos bien bien ustedes van a responder al unirse dan origen a un nuevo ser vivo diferente a sus padres sin esta sola no sería posible la reproducción en el ser humano pregunta segundo párrafo qué es la ovogénesis acuérdense que yo le di a ustedes un cuestionario en estos días recuerda le di a ustedes voy a preguntar qué es la ovogénesis verdad por ejemplo les dije qué es la ovogénesis escríbanlo qué son los ovocitos ovocitos escríbanlo para que tengan una guía ejemplo repito qué es el ovogénesis escriban ovogenesis entre signo y interrogación y donde y donde